Si no sabéis lo que es la batalla de gallos, pues os lo explico un poquillo, si queréis. ¿Sí o no? Hombre, vale. No sé, me pregunto. El chaval se tira por patrones, el primero, luego él, y así se contesta. Pudumamente. Sobre una base y se tiene que meter el uno con el otro, básicamente. ¿Vale? Bueno, a ver, mis DJs personal, suéltame esa base, va. Buenas. Buenas. Súbemela un poco, Yenis, por ahí, la base. Se escucha a tus locos, joder. Súbela, súbela por ahí. Súbela, súbela, yo, un poquito. Yo, yo. Ahí. Yo, yo. Yo, primito, así viene mi rap. En un momento, primo, que me vas a encontrar. ¿Sabes o no, primo? No sabía que repeaban los niños que se escapaban del Megapark. De Megapark, los brazos de band, te puedo reventar tu paz directo para mi cámara. Vale, acá soy un cabrón. No soy un niño escapado del Megapark. Eres un niño escapado de Anpanche. Mira que te digo en esto de ese perro. Si tú te crees que cámara de más es una marca de lechero. Tonto. Mira, tengo el ser bravo. Con una frase, primo, ya te ganas. Ya te ganas, loco. Creo que eres demasiado fácil. Te voy a quemar y mátate con mi Yamakashi. Si hay, loco, tú eres un tonto de mierda. Te voy a matar para mi cámara de gas como los nazis. Claro, soy fácil ahora. Soy fácil, soy a mí. Lo que es fácil, primito, es comerme la polla. Lo sabes, o no, mira, aquí ya lo es. Es fácil, compruébalo. Lo puedes hacer. Hay, loco. Eres un cabrón, un hijo de puta. Te voy a mandar con Teresa de Calcuta. Si eres un cabrón, me vas a poner la polla. Y contigo, mira, que pide nuevo el libro de Kamasutra. Mira, yo te paro con tronco. Con tu edad ligaba con pureta. Mira, tú estás haciendo el tonto. Lo sabes, o no, mira, tengo talante. Yo de pequeño era el puto rey del parque. Pues, ¿sabes qué? Loco, ¿dónde vas? Te voy a arrasar como un tsunami. Te pido con tu mami. Ay, loco. Te llevo un cabrón. Te vas a comer el cojón. Y de jacate. Lo de primo, lo hago con el pecho. Yo soy renaldiño, me pillo. Tengo polla como un brasileño. Lo sabes o no, mira, en esto desespera. Los brasileños son fieros. Se crían en favelas. En favelas. Loco, ¿dónde vas, hermano? Te voy a apartar y creo que cojo. ¿Tú eres gitano? Ay, tú quieres comer conmigo. No tienes el pene de un brasileño. Yo tengo el pene de un africano. Yo soy gitano. Soy gitano. Espera. Es gitano. Eres mi novia. Espera, que no te pongas pruebas. Lo sabes, no, primo. Eh, tengo talante. Soy gitano. Mi novia. No las toca a nadie. No las toca a nadie, pero ¿por qué? Tú no las dejas. Tú quieres comer y te vas a estar sin pareja. Ay, loco. Tienes 20 años y hace 10 que no tocas una almeja. 10 segundos. ¿Qué te digo? Vengo a turn down. Tengo 20 años, no tengo 23. Los tres te lo has atrepao. ¿Qué sabes o no? Espera. Tres o trescientas días son las que te dejan. Tiempo. Espera, boli. Hay que ir rápido, eh. Bueno, bueno. Estás grabando, boli. Cuando grabas, no hay un reloj. Vale, ok, 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 ok. Yo, 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 mira. Yo, 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 mira. Ay, lo primo. Ay. Yeah. ¿Cuántos patrones? Sí, 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 sí. Dos minutos, no patrones, Carlos. Yo, yo. Cuando me junto con los míos, saben, man. Estoy montando el nuevo tumor, Roland. Lo sabes o no, mira. Nesto desespera. Mi rap está creando hasta nuevas discotecas. Eh, hasta nuevas discotecas. Loco, tú lo sabes. Me hablan cabeza hueca. Primo, tengo la jerga que mueve toda la nena. Tú lo sabes. Valsar y te te manresa soltando crema. Lo sabes o no, mira. Nesto es estilete. Son cabezas huecas porque son niños de juguetes. Lo sabes o no, primo. En esto tengo un cabrón lo sé. Que era tan cabrón que le enseñaba el profe. Eh, tú lo sabes, loco. Yo no soy un subnormal. Primo fluyo con la base de forma fenomenal. Vos de primo en la cama no soy un paquete. Yo de la pureta soy su juguete sexual. Mira que te digo. Esto te encanta. Yo creo que el famoso se llama monedero porque el dinero se lo guarda. Lo sabes o no, mira. En esto vencemos. Nuestro equipo sí que se llama Podemos. Eh, se llama Podemos. Loco, como los bucán que ni hacemos. Nos ponemos a cuatro patas, luego nos entrometemos. Tú lo sabes, primo. Los putrones nosotros hacemos. Oye, primo. Así viene mi rap. Yo creo que Rejón no tiene columna vertebral. ¿Lo sabes o no, primo? Eh, aquí la botronco. Creo que Rejón no se le ven los hombros. Eh, loco. Sabes que yo soy súper pesadilla. ¿Qué van a hacer, locos, si pillan las dillas? En esta mierda, joder, en Cato brilla. Yo creo que Leticia tiene gastadas y a las rodillas. Mira que te digo, en esto les pego. Yo tengo a Pablo Motos metido en mi hormiguero. ¿Lo sabes o no? Mira, esto se levanta. Si a mí Pablo Motos me llama el MC Trancas. Eh, tú lo sabes, loco, lo propongo. Pablo Motos. Yo a ella como una moto la pongo. Madre mía, primo. Si soy un chuleta, loco, yo me pumo un peta. Es así. Mira, joder. Yo soy una Foxy. Yo la pongo como una moto. Como la revolución es que va Rossi. ¿Lo sabes o no? Mira, tengo talante. Yo no soy Rossi. Pa' ganarlo. Puteo al Marquez. Un segundo. Eh, tú lo sabes, como lo meto. Si en verdad el que me representa más es el Lorenzo. Joder, primo, es el campeón del pueblo. Yo sigo volando como un cuervo. Tiempo. Aplausos. 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 No sabes o no, primo, taco tanta sangre Que luego después de esto te montas una clínica Una clínica, yo estoy en el oculto Me voy pa' Michigan, yo brillo en Hollywood Madre mía, primo, yo creo que soy el director En serio, ¿quién es adentrarme conmigo en el rap hardcore? Hablas de Hollywood, de Hollywood, espera Hablas de Hollywood, soy Kini Disgut Jodes con una estrella No sabes o no, primo, soy Kini Disgut Porque me llaman el gran torino Yo creo que este tonto en el barrio es un preólogo Yo sé que mi corne, primo, estoy bailando con lobos Madre mía, ¿quieres hablarme de películas? Si yo en el rap tengo mejor matrícula Sí, tú bailas con lobos, mi pana Y yo bailo con todas las lobas de tu manada No sabes o no, mira, soy el opuente Las lobas de tu manada tienen un buen dirigente Eh, loco, tú lo sabes, eres una santa cuna Todas mis lobas las tengo aullando a la luna Madre mía, primo, mi rap tiene sube como el fuma Joder, loco, me lo fumo y este rap te abruma Ayunan en la luna, son alpías Ayunan en la luna, pero que la luna es mía No sabes o no, mira, la hago ahora Y si la luna brilla, ¿por qué me sale a mí de la polla? Mira, tú lo sabes, loco, con el perolacio Primo, yo soy rico, vivo en un palacio Sabes que en plaza fumo el flotón es vacío Y a esta puta le abro te matas despacio Mira, primo, yo te quito el creeper Y yo soy un mítico como los Beatles Lo sabes o no, mira, vengo en el rap como los Beatles Te veo como un Vintercast ¿En serio quieres que te polle? ¿Qué es lo de esta noche? Si tú de Vinden solo tienes el coche Gilipollas, es un puto Volkswagen Joder, loco, rapeo las luces que se apaguen Hablas de coche, capullo Yo venía sin coche y me vuelvo pa' casa con el tuyo ¿Lo sabes o no? Aquí desespero No te pases, primo, que me vuelvo con tu dinero Eh, cállate, loco, si tú no eres mejor rapero Me vuelvo contigo entre putas en el maletero Tú lo sabes, loco, si lo sabe el mundo entero Primo, en verdad vivo en el vertedero Y en segundo Hay putas en el vertedero que investigue Las putas que llevas, primo, son mil lignes No sabes o no, le ponen nombres a los calzoncillos Primo, llámame estos mil lignes Cállate, loco, te creo que te trabas Son sus ligues, pero él come ya mis babas Tú lo sabes, nadie se salva Loco, te estoy follando con calma ¡Tiempo! Ponese por aquí, chavales, ponese por aquí Para votarme, a ver, por ahora ¿Cómo lo veis? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O qué es lo que te da en la pista? Si la no está pesado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Paso y darlo Es año de presión, ¿eh? Sí, sí, sí Tú me limpi en tigores Me ganaste muy bien, ¿no? Me voy, yo me salgo Me gané otra vez a otro, tío Me voy, me voy Ok, ok Sí, sí, suelta a eso, vale No, no trae yo a la porra Sí, ok ¿A gustar Farcord? Vamos a saltar Farcord Sorry, un no Ya, ya, ya Ya, ya Ok No, yo hice Mira, soy un anaconda ¿Sabes qué te digo? Mira, normal que no se esconda Vengo tanto a mi primo Que me voy con los Julián de fiesta Y no me aguantan una ronda ¿Sabes que vengo de aquí que se caiga? Tú lana con un daño litio que toca y que baila Ahora me entiende porque yo soy el cabrón pana Y pongo el hito al puto Taitama Anaconda, mi pana No eres la anaconda Eres el morito que te toca la flauta ¿Lo sabes o no? Mira, en esto espera Estoy sacando tus asperezas Te traigo el pin Yo el moro Y tú eres la rata Escapando de jamelín Ahora me entiende que te doy cabrón Tú quieres ganarme la improvisación Jodido, pin, pin Mira, yo te mancho con mi esperma Claro que soy una rata La rata trae buena mierda ¿Lo sabes o no? Ores Cuidado no te muerdas Que te pego Treinta infecciones Sabes que pego y esté bien así Tú quieres ganarme Yo te muestro que soy un exil De lima las plebeñas Las ratas no traen buena mierda Sino que viven entre ellas Mira que te digo Yo aquí te rapto Tu lima las plebeñas Y yo a los reyes los mato ¿Lo sabes o no? Aquí prospero A los reyes los mato Y te devuelvo el dinero al pueblo Al pueblo, oye Que me pongan una pirra Tú eres el rey El tonto que me trajo mirra Ahora me entiende Porque yo te doy Me desconsuelo Quieres llorar Te dejo un pañuelo Mira, esto es fuerte No te trajes mirra Te trajes polen Y así me lo agradeces ¿Lo sabes o no? Que te mando, primo Así me lo agradeces Eres un mal amigo Sabes que no hay destellos No te flipes No los trajiste tú Sino el jodido camello Ahora lo entiendes Es el juego ¿Quieres hacerlo conmigo? Pues voy a reducir tu ego Habla de camellos De camellos, hermano Yo no soy camello Yo mando del barrio ¿Lo sabes o no? Me he ido en el rap Me besaba en la mano Pablo Escobar Pablo Escobar Y a diario Claro, yo no eres el camello Más bien Tienes cara de grometario Ahora lo entiende Porque yo soy un cabrón Si quieres te cierro a ti Dentro del zoológico Soy el grometario Aquí ya lo ves Porque aguanto unos 30 años Sin beber Lo sabes o no Mira, imprima Sin beber Pero es que encima Follando cada día Diez segundos Sabes que vengo Y te lo dejo dicho Tú quieres ganarme En esto No te doy cómico Sabes lo que pasa De traño Sin beber Y cuando tienes sed Te agachas Y pruebas este grifo Mira, aquí representa Yo soy un showman Tú lo intentas A ver, jura Tú qué, Jaime Sí Y vosotros qué decís ¿Estás bien? Pues te quedas tú Kamejota Ahí está A ver Señor God Te toca a ti Y es lo que es ¡Arrua! ¡Cacarao! Ya, 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 ya Calle a Uri Debe todo el mejor ¿Eh? Debe todo el mejor ¿Eh? A, tío G, 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 G Mira D, D, D Sabes que yo vengo, doy tu cabeza en mi vitrina Tú eres un toyaco más, en realidad es un pamplinas Sabes traigo disciplina, te pego una follada Y te mando en un paquete pa' Argentina Pa' Argentina loco, me te pasas a hablar con mi Ay, loco crío que no tienes clase de buena Si te voy a soltar el tope de tu esquina Lo que pasa es Argentina y te regateo como Messi Ay, como Messi, espera que aprenda Como Messi, después me da entrada a esa hacienda Ahora no entiendes que te robo, tú eres un mongolo Gol, pero te vas hoy aquí sin oro Si no, no, loco, creo que te deja siempre la sencilla Si creo que cada vez que rapeas sueltas tonterías Loco, no es Messi Simplemente que te lees la Biblia Y loco, me ves a mí como el nuevo Mesías Sabes que vengo, encima te digo que te voy a ganar Tú quieres hacerlo conmigo, sabes que vengo a practicar Sabes que tiembla con un plan Hace doble tempo, gol, como se nota que eres mi fan Eres mi fan y tú intentas hacer algo que hago yo Loco, te voy a dar cuenta como un judiólogo No me vas a hablar tú a mí, yo hablo con el público Y tú solo hablas contigo Sabes que vengo y te vas al psicólogo Hablas con el público cuando tu vida es un monólogo Ahora no entiendes, tira, un monólogo Chape, y dos pascos ¿Qué eres tan ilumina? A ver, es tan ilumina Y loco, te metes en el bollo Simplemente te vas a acabar muertos en el hoyo Tú eres un tonto Y claro que hablo de monólogo Porque te voy a dejar más verde que los chistes del bollo Lo verde me lo fumo Hablas de hoyo Y en tu culo estás Hoyo en uno Ahora no ves que te cae lo primo Tú eres un toyaco Y yo defiendo a todo Ay, loco, ¿dónde vas? Y simplemente tú eres un ronto Y te envío para tu neta en Cádiz Creo que eres un ronto Claro que hoyo en uno Y tú vas con tu centro con mis palos En medio del Cádiz Anda, que te calles, tonto, Cádiz, Cádiz Yo te mando para Cádiz Y a ti te rompo Ahora no entiendes Que sois todos iguales Príncipe, soy Bale El príncipe de Gales El príncipe de Gales O el príncipe de Bale Soy un negrata Y creo que tú no lo vas a ver Te voy a follar a la noche Me metiste en el cuarto oscuro Y no supiste qué hacer Diez segundos No pasa nada Me metí en el cuarto oscuro Y me topé con tu cara Ahora no entiendes Que te jogo panas Tú quieres ganarte Anda, corre Que ya fin de semana Ay, loco ¿Dónde vas? Te quedas solo Creo que me vas a comer Y te quedas como gas solo Se me ha ido, loco Yo solo te encontraste en mis caras Yo te encontraste en la poña De un negro llamado Guadalupe ¡Boo! Calle ahora Quieres que habla a mí Ahora Ok, ok Como aquí he visto ¿Cómo lo veis? ¿Sí? ¿Sí? Te quedas como Me jodas Si ganas Pues ya te sales Míralo Vale Vale Yo quiero un jugador Aquí 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 No hay que estar aquí Quina Yo Aquí A poder Sí Aquí Saben que yo vengo y no la cago En esta puta mierda me gobierno ya no un mago Les traigo osmigo, dame la carta que te hago un truco Y todos me llaman, tamalín Eh, entro y no me señalan la salida Tú no sabes poder fumar o de ganar iniciativa Loco, tengo locas a todas las vivas Yo voy a poner este pueblo patas arriba Patas arriba, espera que yo pienso Lo ponen patas arriba y ahora lo enterezo Saben lo que pasa es el comienzo Oye, no había un matadero porque me han puesto ahora aquí en despiento Ay, aquí en despiento, yo soy un pieza Tú no sabes que yo rompo mil cabezas ¿Qué van a hacer, primo? Me muevo, yo por madresa El problema es que ahí no encuentro nunca princesas Princesas, ser legendario, yo no quiero princesas Paso de ser un capullo como Mario Ahora me entiende que yo no soy un loser Saco el revolver y me cargo a la hipoputa de Bowser De Bowser Con el lobo yo vengo para joder con un darsher Que van a hacer locos, me apuntan con el láser Pero bueno, es así, pase que pase Pase que pase, este ya no bruja Hay mucho coñar con el panorama que está por enchufe Ahora no entiendes que les voy a dar Enchufe, soy Edison, toma electricidad Toma electricidad porque son unos retratados De trabajo, de chupado Primo, acabas electroputado De que te sirve si estás perturbado Suena pero influencia para un malcriado Un malcriado voy a donde duele No soy un nazi pero me los cargo A los Josen me quieren Quieren hacerlo contra mí, doy más Y van a morir rápido, pero a todo más A todo más, se acaban como un baluaje Tú lo sabes, locos, es que no hay que me respalde ¿Qué van a hacer? Yo te lo hago por mi madre Ya vi en la calle, no hay perro que me ladre La vez que vengo y no pasa nada Por mi madre, por mi hermana y mi padre Me parco la cara Quieren hacerlo contra mí, no hay mañana Yo soy un cabrón y en esto represento cualma y gana Tú lo sabes que yo me desespero Soy el gato y me conoce el mundo entero Poder lo primero, no ser rapero Lo primero es la palilla y por ella yo muero Yo muero, perdona, lo primero no es ser rapero Es saber ser persona Ahora me entiendes por qué vengo y no soy recto Porque lo que yo hago no lo tengo a ningún precio A ningún precio es ser persona Aunque muchos llevan puestos la corona Joder si lo tengo de cara, el gato lo desploma Primo, yo al rey lo mato y no va de broma Tiempo Bueno, a ver, mi Jorau, ¿qué voy a decir de esto? ¿Sí? ¿Cómo lo veis? Sí, todo Nadie acaba de hacer la ronda, ¿eh? Pues nadie, nadie, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Bueno, va Con Guillermo en su sorpresa ¿Cuál es el que me ha estado asfixiendo? ¿Eso es el que me ha estado asfixiendo? Más batallas Más batallas ¿Qué querés? Nos tiramos un tema, él y yo, que tenemos juntos O batalla, free O si no lo podemos La gente lo gusta Podemos hacer una cosa Podemos hacer un Una ronda más y luego Podemos hacer, ¿verdad? Un free a un minuto Hablando de un tema que elija el público improvisando, porque si no que hacemos todo el rato batalla contra vosotros. No sé, la gente vive... Que digan tres palabras y no, yo qué sé. Pero tiraros sangre fuerte con el gato, no pasa nada. O tiráis, a mí me da igual, hazte para allá. Una. ¿Qué? ¡Ya! Queda la queslo. Si ganas tú queslo, te salves. ¡Ganaré yo! Claro que sí, tienes tres. ¿A mí vos? ¿Quién empieza? ¡Ya! 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 En mi pueblo le pegaba, al que intentaba robarle a una anciana. Tú lo sabes, primo. Yo tengo calité. Si intentaba robar a una anciana, loco le robaba yo a él. Luego le robaba yo a él. El gato y el que es lo loco ya ponen el nivel. Joder, loco, jugo y floto con cream caramel. Y luego me voy pa' mi pueblo a hacer un nutro con él. Mira que te digo, en esto no rebusa. ¿Sabes que te digo? Aquí lo hago mi primo. Porque yo en el baño no soy la medusa. Tengo la respiración más fuerte que un submarino. Que un submarino, ellos en el baño. No te engaño, yo en el baño las pinto. Que la broma, yo no soy un drogadicto. Tú lo sabes, primo. Soy el mejor rapero y lo dicto. Lo dicto, mira. Aquí lo hago, hermano. Lo dicto tanto que me llaman en sí diccionario. ¿Lo sabes o no? Mira, en sí diccionario. Porque creo que las palabras este las ha secuestrado. Eh, te llaman diccionario. Loco, soy la mejor palabra de todo el vocabulario. Tú lo sabes, loco. El puto gato en el vecindario. Primo, si sacar mi nivel es algo necesario. Mira, primo, siempre lo hago con calité. El rapero da más pena que el vídeo de Leticia Sabater. ¿Lo sabes o no? Mira, aquí vengo mi pana. ¿Qué me está contando? Esto si es una salchipapa. Eh, tú lo sabes, puto gato es el rapero. La cintia Sabater y se polla Zapatero. Me parece algo irónico. Loco, yo en este pueblo vengo a quedarme afónico. Afónico, aquí lo hago mi prima. Y mi ex es tan tonta que se cree ya que Zapatero es el dueño de la zapatería. Ya está. Ya paro la base, sí. Está bien. Bueno, bueno. Eh, pues a ver. Mi Jorao, ¿qué dice? Por aquí. Si ganas tú, maestro. Muy bien, pues para que nos rayéis, si quieren, podemos hacer batalla por parejas. Y así, por levantarse. Anda que lo hacéis equitativo, eh, cabrones. Venga, no, no, ya. Yo sí me voy a poner cruzados, ¿sabes? El gol con el Kerlo y tú con él. Pero bueno, como salga lo aquí. Los locos. Toma, anda campeón, que lleva el dato sin nada. Bien. Bien. Vaya, vaya. Dos minutos y cambio de base, chavales. Mira mi prima, llevas rato sin tarde y ahora te voy a dar la de tu vida. Lo pillas o no, en esto no es ficticio. Me ponen a dos porque a mi polla le encantan los tríos. O los vicios. ¿Quién sabe, loco? Creo que me voy a acatar en tu puta madre. Creo que me vas a afilar, pero él sabe. Creo que tienes un embiome. Creo que es sin igualarte. Eh, cállate, el gato viene y lo destruya. Te cagas en su madre, yo me cago encima de la tuya. Te parece algo arqueroso. Hermano, te he visto y no eres nada hermoso. Sabes que vengo y te lo digo. Tú quieres hacerlo, amigo, que me vas de príncipe. Dice que eres hermoso y te voy a dar una paliza. Al igual que Felipe. Mira, yo tengo la melodía. Creo que por mí fue Polen, Beethoven, que se hizo la novena sinfonía. No, de él, mira. Esto es dinámica. Mi banda sonora suena la naranja mecánica. La naranja mecánica. Y tú estás algo estrecho. Te voy a pegar y loco, estás mal hecho. A mi madre no le vas a cagar, le caguen encima. A la tuya le vas a que todas le caguen en el pecho. Que le cagan en el pecho. Cállate, suelto la parraspada. ¿Qué me cuentan, camarada? Si vengo y tú te quedas en nada. Tu madre me dijo que le ponía la lluvia dorada. Lluvia dorada y la tuya es una santa. Tu tierra autopédica, niño de cuarta planta. Ahora no entiendes que te jodos, man. Quieres ganarme pero no puedes porque soy un titán. Mira, en esto te disgusta. No hable de madre que tú naciste porque a tu madre el látex no le gusta. ¿Lo sabes o no? Mira, ole, ¿por qué eres tan pobre que no tenían pasta pa' cotones? Ay, loco, ¿dónde vas? Creo que te clavo la sinfonía. Solo rapeas si dices tonterías, loco. Tú naciste porque a tu madre la gasolinera le tenían manía. Eh, tú no sabes, loco, me fumo el canelo. Loco rapeo y lo hago por mi abuelo. ¿Sabes qué pasa? Tu madre me la pollo a pelo. Y a ti el pelo te lo tomo. Sé que vengo y cuña pleno. He nacido porque el orfanato tiene que estar lleno. Ahora no saben que te lo hay que hablar o no quieren hacerlo, pero no pueden en esta competición. Mira, hablas tu orfanato y tú eres tan deplorable que te pajeas con niños del Vaticano. ¿Lo sabes o no? Mira, esta es la onda. En mi barrio a la gente que tú las hinchamos a torta. Y eso es modulo. Loco, te metes el beat. Cuando metes entonces gritan holy shit, loco. Tú te escapaste del orfanato y nadie te quería. ¿Cómo no querían a los libertades? Bien, cambio de base, cambio de base. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, no. ¿Y eso es que dónde está el この? El caldo viene, primo, va a ponerte el rollo, te cojo en la calle, de pollo te dejo, primo, encima eres tonto, te revo el comollo, no veas conmigo y esclamar tu propio hoyo. Ven que tengo el agua con delgaro, necesitas ser comollo, pero aquí te doy el mal. Ahora no entiendes, te destrozas, cosones y tu padre va a poner un grita cosa. Si, tú eres Pedro Pica Piedra y te pasas hoy día diciendo misma, ábreme la puerta, no sabes o no, soy un cabrón y la puerta con la polla te la abro yo. Yo, loco, creo que acabas muerto y simplemente te voy a entrar en un puerto, loco, tienes mala suerte de enfrentarte contra mí, ¿es que te ha mirado un puerto? ¿Es que te ha mirado un puerto? Loco, tú no sabes, primo, que despego, ¿qué pasa? Yo te pollo cada día, aunque me venda, lo daría un ciego. Un ciego y no te tengo miedo, tú quieres hacerlo conmigo el asesino del puerto, sabes que yo tengo y te puedo, tú eres mi amiguito el tonto, tu nombre es Pedro. Sí, mira, en esto te digo talante, Pedro, San Pedro, si le quites las llaves, lo sabes o no, en esto despego, le quites las llaves, entro cuando me sale de los huevos al cielo. Al cielo, a San Pedro, ¿no? Pero creo que no te quedas ni en Pedrosa, te voy a reventar y te voy a aplicarte una moto, jefe, con los patadillas tan rosa. Eh, cállate, loco, empieza la acción, cállate, primo, que te pollo sin condón, ¿qué vas a hacer conmigo? Toma precaución, eres Pedro, se ha acostumbrado a la segunda posición. Sabes que vengo y que espera, me he acostumbrado a la carretera, ahora me entiendes en la pega, porque en cada curva simulas a Checa. Mira, a Checa, y por ti, los motoristas llevan rodilleras, lo sabes o no, primo, eh, espera, eso es porque siempre te la pegas. Ay, loco, creo que te ha mostrado una peli, tú quieres competir de la pata de Fiat Kelly, tú eres un tonto de mierda, los motoristas se alejan de aquí porque acaban mucho como Simón Cheli. Eh, cállate, si eres un cani, yo tengo más puta que el jefe de Ferrari, eso va así, el azari, miñata, Himawari. Mentiras varias, ahora ves como llega Capeconda y se nos calza, tú eres un coñacola, mi vida descalza, no puedes hacer los representas a la raza aria. Ok, ok, tiempo, tiempo, ahí está, ahí está, ahí está, chicos. Bueno, a ver, chavales, a ver, a ver, a ver, aquí me dicen, aquí me han dicho que... ¿Alguien quiere decir un tema? Aquí dicen que os rapéis sobre la bolsa, ¿sabéis? Pero no la del Mercadona, sino la de... Vale, vale, sobre la bolsa. Yo de eso no entiendo. Bueno, pues digo... Por... por que jod... ¿Qué cabrones quieren entrenar, señorita? Da igual, da igual, el tema que da público es el que va de bolsa, ¿sabéis? Sí, ¿no? ¿Bolsa o no? ¿Puedes que rapir de fútbol? Vale, fútbol, vale, va. Vale, 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 vale Hablaremos sobre la bolsa y el fútbol. La bolsa que hay en el fútbol. Muchos hurtos. Gente mala. Hacemos lo mismo que antes, si queréis. Luego ponen otro tema y demás. Vosotros sois la bolsa, hermano. ¿Por qué estáis arriba? Al venir yo os vais hacia abajo. ¿Lo pillas o no? Mi primo, yo soy Cristiano Ronaldo. El mejor presumido. Cállate, bolsa. No entiendo de esto, loco. Mejor hablo de fútbol. Primo, te veo y creo que eres vongol. Tú te irás a segunda, por fin, como el español. ¿Sabes? Yo sigo el beat. Bolsa, entonces yo lo controlo. Soy el loco de Wall Street. Tú ya lo ves, es legendario. Y me llevo el Oscar. Loda como el puto DiCaprio. El puto DiCaprio. Y tú eres el loco de Wall Street. Loco, solo te suelto la shit. Ay, loco. Tú no eres el loco de Wall Street. Eres Inglaterra porque te estás cayendo con el Brexit. Mira, vengo en el rap. Y tú das más pena que jugando con la real sociedad. ¿No sabes o no, mi prima? Y te digo que no es real la sociedad de hoy en día. Eh, cállate, loco. Eres una rapera. ¿Qué me vas a contar? Che, eres un cualquiera. ¿Sabes qué pasa? Que este tío me desespera. ¿Por qué, Rafa? Veníte saliendo por la puerta trasera. ¿Sabes? Te doy por atrás. Eres como Ronaldo Nazario con 20 kilos de más. Ahora no entiendes que te doy. Yo le pongo espeño. Soy Ronaldinho. Juego contigo a los brasileños. A los brasileños. Y tú eres un tonto de espierre loco que te pido para a tu feliz. Tú no eres Ronaldinho ni Ronaldo. Tú eres el español queriendo a palote. Mira, en esto espera. El tema fútbol. Los niños no pueden jugar en primera. ¿Lo sabes o no? Que yo soy un cabrón. Y estoy creando mi propia división. Eh, cállate, loco. Si te encanta la parlopa. Tú de este tema la pena. Como España en Eurocopa. Hermano, si te vas en la primera. Fuera de aquí. Busca la carretera. Me van de chulos. Y la Eurocopa la viste para mi hermano mirarle el culo. Ahora entiendes con elegancia. Os ya vais a Portugal. Yo ibas con Francia. Yo ibas con Francia. Y tú también loco. Pero creo que después te pude hacer una palisa. Yo ibas con Francia. Yo gané Alemania. Y por eso ha pasado lo del accidente en Misa. Eurocopa. Eurocopa al Quermo. Y a mí me regalan copas. Pero llénate euros. No sabes o no. Aquí tengo talantes. Me las regalan tus putos familiares. Eh, cállate, primo. Siempre está la acción. Con esa bomba Eurocopa, no. Pa Eurovisión. Como el baile de Chiqui Chiqui. A tu novia le gusta el Chiqui Chiqui. ¡Tiempo! ¡Sí. ¡Auuhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿El tema Pop en Pop? Con fuego cruzado entre todos. O sea, Patricio de WordMedic, ¿sabes? Sí, sí, vale. Yo tampoco, ¿qué miro yo eso? No quieres dibujo, decirlo en otro tema. ¡Vos me empuja, que hay niños! Claro, vos me empuja. Pues, pues, si hay niños también. Por lo que hemos dicho. Sí, sí, cambiarlo. Si no, va. Está bien. ¡El Pokémon! Vale, sí, vale, eso sí. ¡Demasiado Frick! Popa, esponja, despego. Soy Boque Esponja porque me bebo hasta los Pokémon. Lo estás pillando, ¿no? Pero soy una ponja, primo, porque yo siempre bebo. Tú lo sabes, loco, que los tengo perturbados. ¿Qué van a hacer? No están avanzados. Simplemente que juegan al Pokémon GO. Y los tontos se meten en barrios equivocados. En barrios equivocados, pero creo que no es el tuyo. Cabullo, loco sobre la base, yo influyo. Tú eres un tonto de mierda y no puedes joder conmigo. En barrios no te roban si no te roban el tuyo. Sabes que vengo encima donde ya se equivoca. Quieren hacer lo que vengo, Patricio. Pasa tu tinte, haz una roca. Sabes que vengo encima, te digo, te mando para la loca. Mato, te mato y tiro tu cuerpo bajo el marco. Mira, esto es lo normal que se ciña. Yo soy bomba esponja porque me muero por su piña. ¿Sabes o no? Me muero por su piña. Y esta es bien salada, esta es la niña. Eh, loco, cállate, yo no me callo. Yo soy Pikachu porque a ti te rayo. Madre mía, loco, si ya estallo. Esto sale solo, yo nunca lo ensayo. No salgas, loco, creo que este es fácil. Creo que te voy a reventar una vez más. Pobre chaval, sin el móvil no sale a la calle. Eso es el Pokémon ni más. Sabes, te lo digo encima la base. Para ser creepy también hay que tener clase. Hala lo que quiero y te escucho. Pokémon Go, eso es una mierda. Trae el viejo cartucho. Mira, raba ahora. Pokémon ahora. Porque tú ligas por internet. Pokébolas. ¿Lo sabes o no? Pokébolas. Porque creo que de bolas careces. Son pocas. Eh, tú no sabes, loco. Me presento mandresa. Habla del cartucho. El cartucho lo vacío en tu cabeza. Madre mía, te de... Si se me traba siempre es con sutileza. Con sutileza y creo que eres un tonto jod de mierda. Y te voy a pegar un coñonjote. Tú eres un tonto, Don Quijote. Y eres como la que es polla antigua porque te da el palidote. No hay quien se lo crea, Don Quijote. Tú una moza gorda llamada Dulcinea. Hágalo en pie que te doy tu al oso. Dulcinea. Pentoboso. Mira que te rico. Esto es la chuche. Si es tan tonto que se cree que Dulcinea es una nueva chuche. ¿Lo sabes o no, primo? Eh, es una nueva chuche. Primo, pues yo hoy te traigo el sabor dulce. Eh, tú lo sabes, loco. El canto ya suena un pejino. Los cosillos me los fumaba con los molinos. Iba con Don Quijote, esto tranquilo. Y lo mejor de todo es que íbamos perdidos por el camino. El camino, loco, no me pises el micrófono. Te voy a reventar y estás metido en mi ensábulo. Lo loco creo que te vuelve a matar. Y yo soy los marcianos que controlan desde arriba el pentágono. Soy el sí. Yo piso el micrófono y si no me fijo casi te piso aquí. Sabes que es con la cultura. Yo muevo el movimiento y tú no puedes por tu altura. Mira, en esto no te pego. No te piso el micro. Te piso el pecho con botas de hierro. ¿Lo sabes o no? Yo estoy aquí. Te piso el pecho con unas dos parties. Eh, cállate, loco. Si eres un ser inerte. Os voy a pisar mierda y no voy a tener suerte. Hermano, si es que yo me desespero al verte. Tú lo sabes, loco. Vengo a hacerlo con mi lete. Con mi teme, loco. Luego pillas a su exidad. Te voy a matar con mi saliva. ¿Dónde vas, loco? No pisas una mierda. Qué suerte. No la has tenido en tu vida. Que te calles, que no te escucho. El club de la lucha. Tronco, pero yo no escucho. Menudo pelele para escuchar tu mierda. Me siento entre el público y miro la tele. Mira, en esto lo hago primo. No piso la mierda. Te piso a ti. Y eso es lo mismo. Lo sabes o no, mira, tengo talante. Tirarte primo es hasta degradante. Hasta degradante. Siempre es lo mismo. Loco, tú te vas a caer para el abismo. Jode loco, no localizas el abiso. Me lo fumo con él en mi piso. Tiempo. A ver, Cato, por favor. Yo digo los nombres. Si queréis, a mí me da igual. Si lo queréis hacer así, ¿mejor? Sí. A ver, va. Pues, eso. Yo, Cato. A ver, mira. Él es gol, él es Cato, KPJ y él es Kedlo. ¿Por qué no? Uno, dos, tres, cuatro. Oye. Yo vivía. Uh, súbete, súbete. Qué veo activo. ¡Vosotros no hay que irnos porque no me pongas excusas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van a salir! ¡Vale, dámelo! Están por ahí Gracias. Se llama Tracy Eman y ahí va. Súbelo un poquito. Súbelo un poquito. No es alto para menores. Oye loca, no me pongas en bucha, que si eres mi mucha porque soy un masoca. Cuando me escuchas te tocas en la ducha y en la cama, pero tu trama no me mola. Cómeme la bola sin hacerme la pelota. Yo vacilo las parolas antes de echar la gota. Tengo cuentos de hadas, se los dejo a los idiotas. Soy gusanos y manzanas y princesas en bancarrota. Puda, tu rollo poco me importa. Estoy vendiendo las bajas como hojas de coca. No voy a la moda, la corbata como soca. Mi cabello sin droga, vengo fe loca con cola. Mierda, esta mierda te representa. Estas latas de hierba y mi mente desconcentra. Todo se concentra en un vaso de cristal. Y cuando sales te empiezas jode tus cosas a arrasar. Loco, bailo normal, pollo sin corral. Goma, nieve que en el puto Nepal. Prima, algo va mal. Un trabajo temporal y bajo de moral. Pero te hablo por whatsapp y luego el culo en canal. Animal, soy el jefe de tu maná sin maná. Las semanas pasan y todo sigue igual. Intento no llorar delante de mi mamá. Tromiendo con la piedra filosofal. Que más me daba. Que más me daba. Que más me daba. Que más me daba. Doce. Buscab. Bueno, vamos, vamos. No, pírala, pírala. Pírala, pírala. 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 No, porque es que va a acabar, ¿no? A la otra pírala, eh. Pírala. Ya tenía treinta o con quince. Le vendía dos puletas. Tu ídolo solo es un tonto más. Un coño a su pasatiempo del que pasó ya. Pa soñarme los sesos. Ya tengo esa canción que no grabaré jamás. Si hubiera nacido en tu barrio. Ya estaría muerto y sería billonario. Sois visionarios de la vida con la visión cegada y saturada por engaños. Soy más polémico que Roy Glova o que Hitler. Dentro de la Sia Boga. Mis putas más chaladas que Tracy y Eva. Ni a Manzi para un negro. Ni jardín sin rosas. La droga no armata. Aparta el exceso de sueros en charcas. Hablo de lo nuestro. No quiero armas porque acabaría usándolas contra medio pueblo. Llámame cuando te hayas casado. Y yo sea un cuarentón. Acabado va. Quizá será el momento que te diga. Tu amiga me gustaba más. Pues ya está. Aquí está la internita. Se queda. Se queda. Pues ya está. Ahí está. Ahí está. Pues ya está. ¡Si! Te duro. Sí. Muy apa. Pues ya ¡S好啦! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O queréis patrones? A patrones y cultos, ¿no? Si queréis que digan tres palabras al público y tiramos de eso. Te lo digo yo, si quieres. Si quieres, si quieres, te lo digo yo. Tiráis los de cuchillo, de altavoces, y de que instale. Vale. Altavoces, cuchillos y cristales, ¿no? Estoy agresivo todo, ¿eh? Lao, lao. La sangre, ¿eh? La sangre. Altavoces, cuchillos y cristales, ¿no? Lao, lao. Lao, lao. Mira qué te digo, tengo detalles. Sabes qué te digo, primo, que traigo arsenales. Cuando yo vengo, reviento altavoces. Vuelan quichillos, llamo que se revienten cristales. Sabes que vengo y este ya no se lo cree. Tú quieres hacerlo, sabes que te leten. Te la dan de listillo. Eres como Chucky. En vez de un bala y soy su cuchillo. Me doy de listillo, me doy de listillo, mi pana. Y tú eres el tontito que coge y se traba. No sabes o no que te mataré. Anda, anda, vergüenza. Trabate otra vez. Sabes que vengo y te lo cuento, hermano. Me he trabado. Lo mío sí es improvisado. Ahora no entiendes que te mato con el cuchillo porque esto es jodido listillo. Mira que me estás faltando. Tengo rebote, hablas de cuchillo, primo. Yo se lo enseño a manejar a Chicote. Mira que te digo, así viene mi rap. Se mata por tocar mi cuchillo. Ferran Adrián. Ferran Adrián, Chicote, quizá. Por mí se mata por usar los Artag. Ahora no entiendes que te doy. Te provojo un antasco. Artag, el mejor coquineró bajo. Mira que te digo, yo tengo criterio. Quitarme al KPJ. Quiero el Kato, un rival serio. No sabes o no, mira, esto se desploma. Este rival, primito, es una broma. Sabes que vengo y te pongo en la última fila. Cuchillo no, pa' suicidarte necesitas cuchillas. Ahora no entiendes porque yo te doy entero. Cuchilla, porque soy un opetno. Ah, ah, aquí ya lo ves. Necesito cuchillas. Tú eres el toco que se corta con la jilet. No sabes o no, mira, en esto te vente. Y luego te echan la colonia, esa que cuece. Sabes que vengo y te lo digo así. Tú eres un toñaco, vete pa' tu casa. Ya, pimpín. Porque nadie te escucha. Yo me corto así. Y tú llenas con sangre la jodida ducha. Mira que te digo. En esto lo formulo. A mí me conocen en todas partes. Y aquí en Cuartos Oscuros. Lo sabes o no, mira. Aquí en la botón de Cuartos Oscuros. Creo que está resonando su nombre. Sabes que nada pasa. Te conocen en tu mundo, ¿dónde? En tu habitación y en tu casa. Ahora lo sabes porque ya está de tranqui. Si te conocen como mucho en Manresa y Sanfri. Mira, aquí te mato, primo. En la habitación, en tu casa. Creo que eso es lo mismo. Lo sabes o no, mira. Que te parto, tronco. Si eres tan tonto que te lías tú solo. Yo solo. Habitación es una excesión de casa. Jodido con colo. Ahora lo entiendes que te doy a diario. Eres un tonto. Aprende a coger bien un diccionario. Un diccionario, un diccionario. Ya lo ves. Arama del profe. El hijo de Duol Pulset. Lo sabes o no, mira. Normal que desesperes. Pulset, hoy mueres en mis redes. Por en tus redes, es que yo te lo cuento. En esta puta mierda eres penoso. Te quedas sin argumento. Eres como Pulset, un viejo de mierda asqueroso. Soy penoso, soy penoso, primo. Y tu padre me dijo, eres el hijo que no he tenido. Ahí hay tiempo, tiempo. Bueno, bueno, ahí está el chavales. Bueno, a ver, mi jurao, ¿qué me dice? ¿Qué me dice mi jurao? No sé, vosotros decidís, yo qué sé. Los chavales están pero sin tema. Realmente sin tema. Sí, no sé, no sé. Que decidan ellos. Que se mojen, hombre. Que se mojen ahí. A eso está jurado, hombre. Sí, sí. Sí, una réplica o qué? Una réplica patrones. Sí. Sí. Vale, vale. Sí. Vale, vale, vale. Mira, aquí lo hago en el evento Mi estilo sobresale más que la nariz del Berto Mira que te digo, en esto soy experto, Berto Y te ganas al ver todo mi talento Tu talento es frecuente, habla de Berto Yo soy el principal, soy tu buena fuente Ahora lo entiendes porque te doy mi pana Y te voy a censurar cuando salgas en mi programa Buena fuente, buena fuente, espera Lo que no sabes hoy en día, que ya no quedan fuentes buenas Lo sabes o no, mira, aquí lo de parío No quedan fuentes buenas, al ver es el mejor río Sabes que vengo hoy en pa' que te alarmes El mejor río cuando eres el puto canjes Ahora lo entiendes porque te doy por ciento El canjes es el río donde tiran a los muertos Mira que te digo, en esto es experta Primo, te molaría contestarte, pero sueltas una mierda Lo sabes o no, a los muertos estoy en el vid Tiran a los muertos, entonces te tiran a ti Es que vengo y te reviento Tiro a los muertos, no hablo de ello No les falto al respeto Ahora lo entiendes, eso es diferente Lo entiendo yo, duro, pero sí toda la gente Mira tonto, esto es un esquema ¿Cómo que nombres a los muertos? Has sido tú el primero en sacar el tema Lo sabes o no, mi primo Eres un tonto, acuérdate de las cosas que has dicho ¿Qué he dicho? No me toques los cojones Sé lo que he dicho, mejor cómprate un solotone ¿Vale? Jodido viejo ¿Sabes? Soy Vaxman y tu puto conejo Mira, sí, primo, yo tengo talante No me compro un solotone Le compro nuevos consoladores a tu madre Lo sabes o no, mira, a tu puta madre, ole Así sí que tendrá consolaciones ¿Sabes? Este nota lo entiende Compra consoladores, troncos y tu madre es que las pende Ahora lo entiendes, esto es frecuente Tonto de mierda, acabas viviendo bajo un puente La pende, la pende, tronco No es una guarra, no se las vete en el coño Lo sabes o no, no te instruyas Pa' metérselas en el coño Ya está la tuya Claro que sí, pana, tranquilito Respira, que si no, no vas a llegar a mañana Ahora lo entiendes, es con aquí Vino, lo preferido para tu ataúd Mira, no voy a llegar a mañana Llegaré después de follarte Llegaré con muchas más ganas Lo sabes o no, mi pana No puedes follarte a las que me follo Yo me digo, hasta colombianas Es que yo de niña paso Hablas de follar y constantemente te da el puto gatillazo Habla los bestis, tío Hablas gatillazo y mueres pa' me apretó mi jodido gatillo Mira que te digo, esto soy hábil Hablas de gatillo, primo, en la cama de gatillo fácil Lo sabes o no, yo soy mágico Me invito, en un segundo te corres muy rápido Sabes que vengo y voy a donde duele Marcha atrás, que eran tus padres Porque no te quieren Ahora lo entiendes, que soy un cabrón En la improvisación te golpeo con tu alma y puedes Marcha atrás, marcha atrás, anda Lo que te dejo atrás Cuando subo siempre mi marcha Lo sabes o no, mira Eh, tengo actitud Si no marcha atrás Esa técnica la enseñaste tú Sabes que vengo y este ya se calla Yo la inventé, pero tú constantemente fallas Ahora lo entiendes, yo clavo el cabrón Vaya, por no usar goma, tiene 3500 hijos Mira, yo tengo actitud Y tú eres más inútil y tú una pared de pladur Ahí está Está surfurado, Pedro Está surfurado Bueno, bueno, jurado Por mí Por votación, ¿quién gana? KPJ Por ganador, KPJ Ahí estamos Genís, acude por aquí por el escenario, Genís Por favor Genís Si él la usa es la primera Lo que le he hecho Me lo hagas mucho Voy a ver Voy a ver ¡Eh! 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 Buenas noches ¿Qué te querés? Sí ¡Ah! Ahora toca para allá, ¿otra? Ahora, 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 vamos a agarrar a medar, eh, eh, de 19 Bueno, en primer lugar, darme las gracias a la parroquia por habernos permitido hacer esta batalla de gallos Darme las gracias a los gallos que habéis tenido que gastar Y que Juan se te entrega desde el primer premio y único premio en que nos llegamos Esta batalla de gallos de la parroquia Y con que el premio se llama primer premio, la parroquia, pues, pues, hace que te lo entregué, eh, el doctor, muy geniño, etc ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Ya me toca! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, a la parís! ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡No se siento que esto! ¡Yo voy a pasar! Ok, 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 ok! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Esta, eh! ¡Pero ahí va a cantar el niño! ¡Yo no! ¡Aah! Ok, ok, bueno, pues nada más... Me ha soltado, yo, este, va... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí el chame!